Hoy SEI está vestido de fiesta, una actividad muy informal, muy distendida, pero que fue coordinada con la directora de secundaria del Colegio de Hermanas Capuchinas, con Adriana Costa, la profesora Adriana Costa. Ella tenía el interés de que los estudiantes de bachillerato tuvieran de primera mano la palabra de alguien referente. Y un uruguayo referente en este momento, en materia tecnológica, en materia, como lo acabo de presentar recién, en materia de hablarnos del futuro, ese tiempo tan interesante en el cual vamos a vivir, es Nicolás Jodal. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras de todas estas nuevas tecnologías? Que no podemos negarlas. Están ahí, están ahí para ser utilizadas, están disponibles para redactar una carta, para escribir una prueba, o para contestar un escrito del liceo. El tema es cómo lo utilizamos. El tema es cómo lo utilizamos. Entonces, estas cabecitas jóvenes, estas cabecitas de bachillerato, estas cabecitas a las cuales yo consultaba a las profesoras, bueno, ¿y qué pasa con los celulares en clase? Se están usando los celulares en clase, hay que dejarlos en una canasta al entrar, hay que ponerlos en un casillero al entrar, o hay que hacerle un uso responsable. Esos grandes y pequeños temas de cada una de nuestras familias, de los centros educativos, que no están en la agenda de lo que se escucha, de eso están hablando en la sala, y soy muy orgulloso de poder convocar a una institución amiga, a convocar a Canal 11, convocar a la ciudadanía, a escuchar las palabras de un referente, repito, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.